Hola, ¿qué tal? Yo soy Montse Palacios. Bienvenido y bienvenida al especial Salud Mental. Hoy, como ya lo han visto en el título del video, vamos a hablar del cómo obtener, cómo tener, cómo desarrollar una buena salud mental. Así es que vamos a empezar. En el video anterior ya dejamos en claro qué es la salud mental, qué es el bienestar emocional y por qué es importante tener estas dos en tu vida. Hoy vamos a hablar del cómo. Te voy a ser muy sincera en cuanto a este video y en cuanto a este tema del cómo obtener una muy buena salud mental y muy buen bienestar emocional. Quiero ser lo más sincera, en este video voy a hablar desde mi centro, no tanto como investigación, información y eso. Desde muy adentro de mi ser quiero hablar sobre este tema del cómo. Y quiero empezar diciendo que todos somos diferentes, todos somos únicos, todos y todas somos únicos, diferentes, inigualables, y eso es lo que nos hace súper especiales. Habiendo dicho eso, no todos reaccionamos de la misma manera a ciertas situaciones que nos pasan en la vida o a ciertos problemas. ¿Por qué? Por la personalidad. Porque desde que nacemos ya traemos por ahí un chip, un algo que hace de nuestra personalidad única e irrepetible. Y con el tiempo, con situaciones de la vida, la familia, los amigos, la sociedad en general, nos vamos creando ideas y vamos desarrollando nuestro propio carácter, nuestra propia personalidad. Entonces, mi personalidad no es la misma que la tuya, ni que la de Jack, ni que la del vecino, ni que la de mi comadre, ni que la de mi compadre que está por allá. No. Nadie es igual. Nadie es perfecto. Entonces, habemos personas que somos más fuertes de carácter, hay personas que no son tan fuertes de carácter. Y entonces, en este video yo no puedo decirte, no, mira, los 10 pasos para tener una salud emocional fuerte y exitosa. O no te puedo decir, tómate este té mágico y tu vida siempre cambiará y sonreirás. Yo no te puedo decir eso porque sería mentirte. Porque todos tenemos personalidades diferentes. No te puedo decir yo, estos son los 5 pasos para dejar de estar deprimido. O ve a terapia 10 veces a la semana y seas un hombre nuevo, una mujer nueva. No. La verdad es que no funciona así porque, repito y lo voy a repetir todo el video, todos somos diferentes. Las experiencias de vida, la madurez emocional, la madurez mental, la madurez física, o sea, todo eso hace que nosotros reaccionemos a ciertos problemas de la vida de manera diferente. Entonces, por eso no te puedo yo decir la fórmula exacta de cómo obtener una buena salud mental o cómo ser feliz o cómo tener tranquilidad. No existe. Eso no existe. Y la gente que va vendiéndote cursos o vendiéndote retiros de estos. Tú ve al retiro con los 10 pasos más magníficos para ser feliz y cambiar a tu vida. Eso no es cierto. Eso no es cierto porque... Uno, somos diferentes. Y no a todos les funciona lo mismo. Dos, no hay felicidad absoluta. Tres, nada es perfecto. Ni nadie, nadie es perfecto. Cuatro, es que es eso, no nos funciona lo mismo. No nos funciona lo mismo. Por más que yo te diga, es que tienes que hacer ejercicio diario. Oye, Monse, pues es que a mí no me gusta hacer ejercicio diario. O no me gusta hacer ejercicio para nada, ¿sabes? Entonces, yo creo que las bases del cómo, cómo llegar a obtener ese bienestar emocional bueno o esa salud mental buena, yo creo que lo primero, lo primero sería reconocer que te está pasando algo. Que algo en tu vida no está funcionando igual. A veces, a veces no te das cuenta y llegan personas y te dicen las cosas, ¿no? Porque a veces como que estás haciendo algo mal, pero tú dices, no, no está mal, así soy yo, dolérenme, así soy. Pero como que a veces no nos queremos dar cuenta de que estamos haciendo algo mal. O de que nuestra mente está funcionando diferente a como lo hacía antes. Primero, reconocer que algo ahí estás haciendo mal. Segunda cosa es buscar ayuda. Con tu mamá, con tu papá, con un hermano, con una amiga, a quien más confianza le tengas. Siempre comentar. Oye, ¿sabes qué, Juanito? Me siento mal por esto, por esto, por esto. ¿Sabes qué? Como que últimamente no me estoy sintiendo así como al cien, como que me falta algo en la vida. Así, hablar no. Y la tercera cosa es ya buscar ayuda profesional. Tampoco te puedo yo recomendar, ah, es el psicólogo Abraham Mejía, la, la, la. O la psicóloga Laura Peralta, la, la, la. Porque también es esa, esa es una, los psicólogos no les funcionan a las mismas personas. ¿Sabes? Como que hay psicólogos que le funcionan a unos más que a otros. Te lo digo porque, por experiencia. Entonces, tampoco yo te podría decir, ah, y aquí abajito en el link de la descripción te voy a dejar el teléfono de tres psicólogos, tres psiquiatras. No, porque lo que me funciona a mí no es lo mismo que te funciona a mí. Y le funciona a mi compadre de ahí atrás y le funciona a mi comadre. Entonces, sí, buscar ayuda. Buscar ayuda profesional en cuanto a temas de desórdenes mentales. Ahora, hay otra cosa. Yo estoy hablando de, de, de una salud mental leve, niveles leves. ¿Qué pasa cuando ya, de verdad, desde que naciste tienes ahí un, un problemita? Hablo de esquizofrenia, o sea, temas un poquito ya más como complicados. Siempre buscar ayuda y dejar que te ayuden. La verdad es que solos no podemos, ni solas ni solos podemos. Claro, muchas cosas, podemos ser muy independientes, muy individuales, puede ser el superman y la superheroína, sí. Sí, sí se puede. Y muchas cosas las puedes sacar adelante tú solo o tú sola. Pero siempre, 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 en algún punto de nuestra vida necesitamos a alguien al lado. Alguien que nos diga, oye, estás mal en esto, oye, yo veo esto. Dejarse ayudar es bien importante. Y más cuando tienes ahí un problemita. Porque cuando tienes un problema, un desorden mental y lo quieres solucionar tú mismo o tú misma y te aíslas de todo y dices, no, yo puedo, yo voy a ir al psicólogo solo, yo voy a ir al psiquiatra, a mí nadie me va a detener, yo soy invencible. Cuando empiezas a hacer ese tipo de cosas, no, error. Porque te aíslas según resuelves tus problemas, pero ¿qué tan bien los estás resolviendo? Pregúntate eso. Necesitas a alguien que te acompañe en esto, la verdad. Por más que digas, no, por más que digas, ah, pues es que es mi problema, yo no tengo que embarrar a la gente con mis problemas mentales. Ok, sí, claro, claro que no los tienes que embarrar, pero dejarte ayudar tantito hace la diferencia entre que escale ese problema mental y llegue a algo inevitable, que es la pérdida, y estar estable, estar estable y ir mejorando cada día más con tu problema mental. Entonces, yo creo que un punto muy importante es no dejarte solo, no dejarte sola. Finalmente, y ya para terminar, ¿cómo consigo una salud mental digna? No perfecta, ni súper buena, porque eso no existe. Toda la vida tiene imperfecciones, toda la vida tiene altos y bajos, sube y baja. Pero sí podemos prevenir que un cuadro de depresión no se vuelva un trastorno, no se vuelva algo más grande y termines mal. Reconoce, reconoce que estás mal. Reconoce que tal vez necesitas ayuda. Y yo creo que ahí viene mucho el tema del amor propio. Te voy a dejar sugerido ese video al final de este video para que vayas y cheques el amor propio. Yo creo que todos los desórdenes mentales se basan en amor propio. No, perdón. Todos los... Yo creo que la salud mental, una de las principales apoyos para tener una buena, buena salud mental es el amor propio. Cuando no reconoces que estás mal, cuando no reconoces que tienes un problema de bulimia, de depresión, de ansiedad, de estrés, de bipolaridad, de cambios de humor. Cuando no reconoces eso, es que no te amas a ti mismo y es que no estás poniéndole atención a tu cuerpo, a tu mente y a tu espíritu. Cuando tú... Escuchas a tu cuerpo. Más allá de verte al espejo y decir, ah, tengo un granito aquí o, ah, tengo como más ojeras. Cuando realmente lo escuchas por dentro, eso lleva bastante tiempo. Yo lo he aprendido con el tiempo, con mucho tiempo. Cuando escuchas a tu cuerpo y ves que realmente lo estás lastimando desde muy adentro, es cuando dices, no más, no más, vamos a darle al amor propio, vamos a meterle súper amor y atención a lo que me está pasando y vamos para adelante. Entonces, no hay fórmula secreta, no hay una salud mental perfecta, no hay un bienestar emocional perfecto, porque somos humanos y a veces erramos. Eso es. Y me vas a decir, no, Monse, yo quería un video donde me dijeras los siete pasos para sanarme a mí mismo o a mí misma. No existe. No existe. Y quien te diga eso, la verdad, es una charlatana y un charlatán. Perdón, o sea, y no es por tirarle a los grandes médicos, a los grandes estudiados del todo, pero no existe la felicidad absoluta. No existe. No existe el... Con este té mágico vas a alinear tus chakras. No existe eso. No existe el... Tómate estas dos pastillas y serás más flexible y podrás hacer yoga todos los días y ser como una maestra yogui súper certificada. Yo creo que el tiempo también juega un papel muy importante. Las épocas en las que estamos viviendo juegan también un papel muy importante. Como ya lo había mencionado, son temas que ya se mencionan más, como que ya hablamos más abiertamente de temas de trastornos mentales y eso es muy importante porque la gente cada vez más se está informando, cada vez más está aprendiendo de los temas y cada vez más yo también luego veo que cada vez más surgen más problemitas acerca de la salud mental. No sé si sea por moda, yo espero que no porque son temas muy delicados. No lo sé, pero yo he visto ya cada vez más casos de depresión, cada vez más casos de ansiedad, cada vez como que más gente que no está bien de acá o emocionalmente. No sé si sea la pandemia, no sé si sea que los temas se hablan más y se ponen de moda, como todo. Como cuando el boom de los 2000 fue la anorexia y la bulimia. Y se hablaba mucho y mucho y la gente que tenía esos problemas, la verdad es que los criticaron muchísimo. Y era un tema como tabú, pero que se criticaba, pero que sí era provocado. No era provocado. Ese fue un tema muy cañón en los 2000 y ahorita, ahora yo lo veo con la depresión y la ansiedad. Yo me acuerdo que por ahí de los 2000, 2012, 2015, empezó la onda del estrés y la moda del estrés. Entonces yo espero que la gente que realmente tiene estos problemas, sí los esté sanando, sí esté tratándose y la gente que de verdad lo está agarrando por moda, yo espero que no lo agarren por moda. Porque cuando tú estás pensando, ay, tengo esto. Yo, bueno, no sé, yo creo mucho en que todo se regresa. Esta vida es como una rueda. Entonces, si tú estás diciendo, y de verdad pasa, si tú estás diciendo, me duele la rodilla, me duele la rodilla, pero ni te duele ni nada, nada más estás de flojo y floja y estás pensando que te duele la rodilla. A la larga, no hoy, no mañana, en 10 años, en 15, te va a dar un problema de rodilla y en caña. Yo sí pienso que lo que estás pensando, lo piensas tanto que lo generas. Entonces, por ahí hay que tener mucho cuidado de no agarrar modas. Porque como que son temas muy sonados, depresión y ansiedad son los que más se han sonado ahora. Y he escuchado mucha gente de mi entorno que dice, ay, es que estoy deprimido. Pero, híjole, la verdad no te creo, porque la persona que realmente está deprimida no va por la vida diciendo que está deprimida. La persona que tiene ansiedad no va por la vida diciéndole al mundo entero, eh, y con un cartel, tengo ansiedad, eh. Son temas bien difíciles. Entonces, no sé. Lo quería externar, eso pienso, ya me salí totalmente del tema, pero la verdad es que lo quería externar. Y, pues, me encantaría saber qué opinas. ¿Qué opinas de lo que acabo de decir? Y también me encantaría saber qué opinas tú. ¿Cómo llegas tú a tener una buena salud mental y un buen bienestar emocional? ¿Cómo le haces? ¿Qué haces? ¿A ti qué te funciona? A mí me funciona el ejercicio. El ejercicio, comer bien, no tomar alcohol y cero drogas. Yo soy antidrogas, pero cero, 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 cero. Yo prefiero un buen cafecito en la mañana y listo. Entonces, es así como yo. A mí me funciona, obviamente, hablarlo, hablarlo y hablarlo. Y a mí también me funciona mucho escribir. Por eso tengo tantas libretas y tantos cuadernos, porque a mí me funciona muchísimo eso. Y ya. Yo creo que sí, a mí me funciona eso. Ejercicio, escribir, buena comida, cero drogas, cero alcohol o alcohol con moderación. Y un entorno amigable. Pero yo ya, la verdad, yo me alejo muchísimo de las personas que no me dejan nada o que solamente están quejándose de la vida. Entonces, mi círculo social cada vez es más cerrado, porque cada vez soy más selectiva. Porque siempre pienso, siempre que conozco a una persona, siempre pienso, ¿qué me va a dejar esa persona a mi vida? ¿Qué me va a dar? ¿Qué me va a... ¿Qué voy a... ¿Qué puedo copiar de esa persona? Y si esa persona es positiva y tiene buena salud mental y está a todo dar, la agarro en mi vida y me la quedo. Porque esas personas son las que vale la pena tener, las que aportan a tu vida. Uf, yo adoro a esa gente. Y ya. Y ya, eso es todo por este video. Por favor, por favor, coméntame aquí abajo tú cómo... ¿Qué haces para tener una buena salud mental? Bueno, ahí está. Esto ha sido todo por el video de hoy. Creo que esta plática se extendió bastante. Espero que te haya gustado mucho y espero que te esté gustando el especial Salud Mental. Recuerda que en todas mis redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook y YouTube, estoy creando contenido todo septiembre sobre salud mental. Como con diferentes, o sea, aquí, por ejemplo, en YouTube, especifico más el tema. Hablamos como más a profundidad. En Instagram, ahí están las historias full, full, full todo el día. Y en TikTok, a unos reels como más... Eh, no. En TikTok, unos TikToks como más suavecitos, suavecitos. Y en Facebook sí está un poquito más como de bombardeado de información. Si te gusta leer un poco más, vete a Facebook para leer un poquito más de información sobre salud mental. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Regálame un like, suscríbete. No te pierdas de ningún video mío activando la campanita de notificación. Pícale ahí, pícale en el botón de suscribirse. Y nos vemos pronto. Muchas gracias. De verdad, muchísimas gracias por estar conmigo. Nos vemos pronto en el siguiente video de el especial Salud Mental. ¡Gracias!